esta sesión. Así que bienvenidos todos a nuestra última semana de entrenamiento y serie de webinars para la COP16. Estamos en la última sesión de esta construcción de capacidades para las personas que asisten y estarán dando seguimiento a la COP16. Muchas gracias por darse el tiempo para asistir a estas sesiones. Así que antes de avanzar hacia las discusiones de hoy, que tenemos hoy muy buenos temas que platicar sobre lo que hay en la COP, queremos preguntarles a todos, a todos los que estamos, recordarles que tenemos interpretación. Y esta la pueden encontrar en este botón que se muestra. Tenemos interpretación en español, en francés. Y el diálogo en general en inglés. Siguiente slide. Ok. Un recordatorio de que este webinario está siendo guardado. Gracias a todos. Así que nuestra sesión se trata sobre las acciones en las que podrán verse envueltos. Conviven. Cómo podrían participar y si es que van a estar asistiendo a Cali Colombia. Pero antes de eso, queremos preguntarles a todos cómo se encuentran. Así que por favor, compártanlo en el chat. Esta es nuestra última semana de webinarios. Así que queremos saber qué es lo que han aprendido de las sesiones pasadas. De la sesión 3 y 4. Donde hablamos sobre la COP y sobre el marco mundial de biodiversidad coming Montreal. Así que por favor, colóquenlo en el chat. ¿Recuerdan algo? De la semana pasada. Muy bien, gracias. Ya lo están colocando. Si quieren compartir algo, también pueden levantar la mano y abrir micrófono también. Sobre cómo les parecieron las sesiones de las semanas pasadas. Vamos a hablar sobre. Ok, hablamos de lo que es la biodiversidad. De lo que es la gobernanza y la biodiversidad desde el marco común Montreal. Estaremos enviando después el link para las sesiones pasadas. También hay un mensaje acerca de las prioridades. ¿Qué tal los demás? ¿Recuerdan algo de las sesiones pasadas? ¿Algunas perspectivas y retos? También tuvimos algunas discusiones sobre Latinoamérica y el Caribe. ¿Recuerdan algo más? ¿Acerca de los temas que discutimos? Muy bien, es muy interesante. ¿Hay quien ya están llamando a la COP de las personas? ¿Qué tal los demás? ¿Qué tal los demás? ¿Qué es lo que recuerdan? También pueden checar sus notas de las sesiones pasadas. Muy bien, estamos viendo su marca que está aquí. Ok, regresarán en un momento, pero gracias a todos por compartir lo que aprendieron de las sesiones previas. Vamos ahora. A ver. Ok. Tomaremos. Cefa va a tomar esto porque Max salió. Ok, vamos a comenzar con la presentación de juventud en el convenio de diversidad biológica. Vamos a hablar un poquito de esto. Esto se tocó un poco en las sesiones pasadas, pero vamos a ver ahora cómo funciona Given, la Red Global de Jóvenes por la Biodiversidad. Y después una sesión sobre la COP 16 y qué podemos esperar de ella. Ok, entonces ya regreso Marco. Hola. Gracias, Ceja. Ok, estamos viendo si tuvimos algunas otras preguntas, algunas respuestas de la pregunta. Respondiendo, sí, vamos a compartir el link para las sesiones pasadas. Ok, Cefa está lista. Sí. Muy bien. Entonces, esta es nuestra presentación sobre la juventud en la Convención de Diversidad Biológica. Compartirles primero esta imagen, que es actualizar algo que Given hizo, en particular Mirna de Bolivia. Ella hizo esto en el proceso. Cuando aún estaba siendo negociado el marco mundial de biodiversidad como en Montreal. Y tiene muchos de los mensajes clave que las personas jóvenes estamos brindando y solicitamos que estuvieran en el marco. Como educación transformadora, equidad intergeneracional, de tener las mismas malas prácticas. Y si ustedes observan detenidamente, seguirán encontrando más y más mensajes que también se conectan con el tipo de mundo que queremos. Esto es recordarles a todos que las juventudes y las juventudes son uno de los grupos más vulnerables sobre el daño ambiental. Somos más susceptibles, en especial los niños, para efectos en su salud, como la contaminación u otros efectos que se generan por la pérdida de biodiversidad. También, por supuesto, las consecuencias del daño ambiental a largo término. Al final del día, esto también nos impacta en nuestro futuro. Y esto es algo que muchos de los tomadores de decisiones tienen en las manos y están decidiendo. Muchas juventudes están siendo tokenizadas. Son margenizadas y excluidas de los procesos de toma de decisiones. Al mismo tiempo, sabemos que las juventudes y las infancias son actores e implementadores de las acciones que contribuyen a la biodiversidad y a las metas generales de biodiversidad. Estamos en la línea base de los movimientos ambientales, conduciendo acción colectiva y haciendo que sea un poco más accesible el vivir en armonía con la naturaleza. Así que es importante entender y recordar que las infancias y juventudes tienen una voz. Y necesitamos que sea mostrada en las decisiones que están impactando nuestro futuro. Ahora, moviéndonos un poco más a cómo es que las personas hemos tenido estas participaciones en el Convenio de Diversidad Biológica. Y particularmente, el trabajo de nuestra red, la Red Global de Jóvenes por la Biodiversidad. ¿Viven? Que es una plataforma internacional para la participación de la juventud, específicamente en el CBD. Pero también somos una comunidad global. Realmente representamos a muchas personas en diferentes capítulos. Tenemos diferentes capítulos regionales. Hemos crecido de manera orgánica desde que fuimos fundados y más y más capítulos se han ido creando a nivel nacional. Para facilitar a nivel local la acción que la juventud está teniendo y articularla. Así que tenemos más y más capítulos creándose. Por ejemplo, las juventudes del Pacífico recientemente crearon un plan para formar un capítulo del Pacífico en Given. También algunas juventud se han enfocado en crear un capítulo de juventudes indígenas y eso también nos emociona. Estos son algunos de los capítulos que han ido amplificando el impacto de Given a nivel local. Given crea su trabajo a través de la acción juvenil, a través de la construcción de capacidades, las consultas, la creación de alianzas. Y finalmente movilizar estas campañas y este cambio narrativas. Así que lo primero es que en construcción de capacidades es realmente crear esta forma innovadora de hablar de manera interseccional de estas temáticas. En niveles globales, también para esto hemos requerido mucho conocimiento y facilitar estos conocimientos y esta construcción de capacidades relacionadas. Así que han habido toda una serie de trabajos o talleres de construcción de capacidades en personal y durante la pandemia digitales. El último fue, por ejemplo, este evento que fue la Conferencia Internacional de Juventudes en Biodiversidad en Yokohama, Japón, hace solo unas semanas en agosto, en donde un gran número de juventudes asistieron y fueron capacitadas. También la construcción de capacidades lleva al empoderamiento y para ello tenemos consultas y incidencia política, en donde definimos nuestras prioridades como juventudes para luego generar nuestras posiciones sobre la biodiversidad. También nuestros posicionamientos son a nivel internacional, global, pero también a niveles nacionales. Y esto fue fundamental para la creación del marco mundial de biodiversidad, incidimos en él. También en lograr posicionar los intereses de las juventudes en actores clave que se vuelven nuestros aliados, en nuestros gobiernos y en los puntos focales del convenio. De ahí nos vamos a las consultas nacionales y regionales, que también ocurren en persona y online. También creamos consultas sobre temas claves, por ejemplo, sobre el monitoreo que queremos que tenga el marco, o algunos temas como, por ejemplo, paz y conflicto con la biodiversidad, la biodiversidad y la salud, y la movilización de recursos. También hablamos de representar y coordinar nuestro rol como voces de la juventud en el CBD, y cómo desde ahí contribuir y participar en estas negociaciones. Durante estas reuniones en la COP, también entre las distintas COP, hemos sido coordinado la participación de las juventudes en general, en comunicación de incidencia política. Y para tercero, recordando la movilización y las campañas, también vamos más allá del espacio de incidencia política o de policy, creando diferentes audiencias. Hacemos esto a través de nuestro trabajo de movilización y campañas. La última que habíamos tenido era Stop the Same, que era una llamada para el cambio transportador y empezar a cambiar estas prácticas que nos han llevado a esta crisis. Durante esta campaña, también tuvimos ahora la de Juventudes en Acción, que es sobre movilizar a personas jóvenes para este cambio transformador y que sean reconocidas las acciones y contribuciones que ya estamos haciendo las juventudes por la biodiversidad. Y el último es nuestro trabajo en creación de alianzas y colaboraciones. Hemos creado y sido parte de espacios en donde las juventudes se unifican a otras constituencias y otras organizaciones guiadas por juventudes o aliadas a las juventudes. Y hemos creado posicionamientos, por ejemplo, con juventudes indígenas o con ONGs, con mujeres y todos estos espacios que tienen una vocación hacia la acción y a la colaboración con actores de la biodiversidad. También llevando nuestras prioridades a estos espacios. Y también buscar generar, tener cierta influencia en estas agencias, en estos actores y sectores. Eso es un poco sobre cómo Givens funciona. Y incluso el trabajo que hacemos en el CBD, hacemos todo considerando estas cosas. Así que las posiciones que hemos llevado a estos niveles globales han sido tomadas desde voces que están a nivel local para que realmente estemos reflejando los intereses de nuestra comunidad. Así que esta es una imagen que ya habíamos mostrado antes, que es cómo es nuestra estrategia para crear el mundo que queremos, donde vivamos en armonía con la naturaleza. Y para ello esta teoría del cambio transformador. Y estos son nuestros principios y valores que compartimos comunidad. La empatía, la justicia. Así que mirando un poco más allá, sobre el tipo de retos que las personas jóvenes llevamos al nivel de implementación y policy, la participación de la actualización de las acciones y planes y estrategias nacionales de biodiversidad, participar en este monitoreo de indicadores de manera responsable hacia la juventud. También buscamos que haya educación transformadora, que haya colaboración y equidad intergeneracional. Eso es como algo general de esta presentación, que es lo que estamos buscando. Así que Cefa continuará la presentación. Pero por ahora prepara las slides. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Así que para nuestra aplicación y movilización los valores son muy importantes. Para poder tener dirección en las acciones y las políticas del convenio. Entonces, ¿alguien está interesado o tiene alguna pregunta en la presentación? Si no, entonces podemos continuar con las siguientes diapositivas Cefa. Ok, déjenme compartir. Tal vez algunos de ustedes ya sabían un poco de esto, pero si tienen preguntas, me pueden comentar en el chat. Vamos a nuestra siguiente presentación que es sobre la COP y qué es lo que podemos esperar de ella. Entonces, la última sesión de la semana pasada fue sobre el contexto de por qué. de dónde esta COP está pasando, por qué está pasando, cuál es el mensaje alrededor de la COP, cuáles son las perspectivas de las juventudes de Latinoamérica y qué es lo que implica. Entonces, vamos a compartir un poco más sobre las prioridades de la juventud pronto en las negociaciones, pero por ahora les vamos a compartir qué es lo que pueden esperar a las personas que van a estar ahí de forma presencial. Entonces, déjenme saber si tienen alguna pregunta en el chat. Esto solamente es para repetir que la COP16 es la dieciséisava conferencia de las partes y que el tema es paz con la naturaleza y que va a estar pasando desde octubre 21 hasta noviembre 1 en Cali, Colombia. Esta presentación no vamos a hablar sobre cómo funciona el CBD. Eso es algo que ya hemos abordado en sesiones previas, pero si quieren saber más información, puede consultar el documento CBD in a Notchill. Otros sitios web donde pueden encontrar información sobre la COP16 son primero el sitio del host, que es cop16colombia.com, que tiene información sobre la zona azul, la zona verde, el pabellón de Colombia y la zona verde, su registro y su agenda. Otra página importante es la página del CBD. Aquí en este sitio web podrán encontrar los documentos oficiales de negociación, la agenda y algunos de los side events. Aquí lo importante es que podrán ver qué es lo que esos países están diciendo. Ya están también arriba la agenda para los side events y alguna información para los participantes. También durante las sesiones habrán transmisiones en vivo, las cuales podrán consultar en la página de cbd.int.live. Entonces, ¿qué es esto de la zona azul y la zona verde? Esta es la primera vez que la COP del Convenio de Diversidad Biológica tiene algo como la zona azul y la zona verde. La zona azul es el venue. Es el que está organizado por el secretario del CBD y está administrado por la UNEP. Y solamente es exclusiva para las delegaciones de los países que se están representando. También para quienes están representando organizaciones internacionales que están oficialmente acreditados. Solamente es para participantes acreditados. Pero fuera de la zona azul es donde ustedes pueden encontrar la zona verde. Esto, se puede saber más información en el sitio web, pero es una estrategia de participación en donde las personas podrán, las personas, la sociedad civil, las empresas, podrán mostrar un poco sus compromisos con la biodiversidad. Entonces, la visión del host, o sea, Colombia, es una forma de tener perspectivas del público en general, aparte de tener la zona azul. Entonces, aquí dice que las organizaciones interesadas ya han aplicado para estar en la zona verde. Entonces, las aplicaciones ya están cerradas para registrarse. Si se registraron, pueden participar. Entonces, esta es la primera vez que surge esto de tener una zona azul y una verde en el Convenio de Diversidad Biológica. Es una de sus grandes innovaciones. Y luego, la COVID-16 tiene varios espacios diferentes donde los jóvenes, las juventudes, podrán participar. En las negociaciones, en los side events, también hay un lugar llamado Plasquebec. Va a haber días temáticos, va a haber conferencias de prensa, algunas secciones y juntas de coordinación. Y también, claro, en la zona verde. Entonces, hablando sobre las negociaciones. En las COPS, todas las partes se juntan para negociar cuáles serán los compromisos y cómo lo van a implementar por todos los países en el nivel nacional. Hay distintas sesiones durante las negociaciones. Tenemos sesiones plenarias. Entonces, hay sesiones en plenarias que son abiertas y que se van a transmitir en YouTube. También hay sesiones de trabajo que se dividen en dos, donde se negocian items de negociación en paralelo. También tenemos sesiones de grupos de contacto, los cuales son cerrados. Y también hay consultas informales que también son a puerta cerrada. Les recomiendo mucho consultar el documento del CBD in a nutshell para tener más información, porque hoy no profundizaré en eso. Esto es un poco la visión general de cómo será la COPS. Esas en verdes son las negociaciones. También tenemos una cumbre de la juventud. Y tenemos también días temáticos que estarán sucediendo en la zona verde. Aquí está el Blas-Quebec, donde habrá algunas reuniones importantes. Y también están los side events. También hay una pequeña sesión de alto nivel, donde estarán los ministros de los países que se juntarán cerca del final de la COP. Y antes de la COP, tenemos algo que se llama SBI 5, la cual está junta del órgano subsidiario de implementación del convenio. Volviendo un poco sobre las negociaciones, las sesiones solo pasarán en la zona azul. Esta es un poco la agenda y los ítems de negociación que se estarán negociando. Esta es la agenda de negociación, pero normalmente pasa en tres tiempos durante el día, en la mañana, en la tarde y en la noche. Entonces, esta es la agenda, pero hay un break en medio. Entonces, esto es sobre las negociaciones, pero también va a haber side events que son organizados por distintos tipos de organizaciones. Estos side events también están afuera, en la zona verde, pero también en la zona azul. Como muchas personas aplicaron para tener un evento, va a estar durando más de lo que normalmente duraba y se van a estar discutiendo muchísimos temas diferentes. Entonces, pueden verlos en esta página del CBD. También podrán ver ahí si va a haber algunos eventos que puedan ser de manera híbrida, pero probablemente sea difícil por la infraestructura disponible para los side events. También hay un lugar que se llama Plasquebec. Se llama así porque es financiado por el gobierno de Quebec, de Canadá. Este es un espacio interactivo para diferentes stakeholders, diferentes actores que puedan generar conexiones entre ellos. Va a haber exhibiciones sobre distintos actores, como lo son las juventudes. También va a haber juntas y pequeñas reuniones y un lugar para intercambiar ideas. Aparte de eso, también hay días temáticos y eventos en paralelo. Para algunos días, va a haber espacios en la COP para hablar de cosas específicas. Por ejemplo, hay un foro de mujeres, hay una cumbre de naturaleza y cultura, también hay un foro de biodiversidad y negocios y un día de financiamiento y biodiversidad. Toda esta información la pueden encontrar en el sitio web del convenio. También va a haber un pabellón del marco mundial de biodiversidad organizado y coordinado por el secretariado del convenio. Aquí están un poco los días, cómo va a funcionar. También va a haber espacios para conferencias de prensa, donde distintas organizaciones podrán estar siendo entrevistadas, incluyendo Given. También habrá acciones que van a estar pasando de manera pacífica, donde habrá demostraciones que se harán dentro del convenio. Para esto también necesitamos claridad en cuanto a la seguridad. Entonces, si ustedes quieren hacer acciones, tendrán que investigar sobre esto. También hay más detalles sobre esto y sobre la zona verde en el sitio web del host de Colombia. También va a haber reuniones de coordinación en la mañana, donde diferentes actores, grupos regionales, las partes, incluyendo las juventudes también, estarán en la mañana. Antes de las negociaciones, tendrán algunas reuniones de coordinación para poder tener acuerdos del día y veremos si esto se puede hacer de manera híbrida. Entonces, eso es un poco lo que ustedes pueden esperar sobre la COVID-16. Espero que esto haya sido una buena visión general sobre hacia dónde vamos y qué es lo que podría estar disponible para su participación presencial en esa COVID-16. Muchas gracias, Sefa, por esta presentación. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta sobre cómo funcionarán los espacios y la participación en la COVID-16, pueden levantar su mano si quieren hablar y si no, pueden ponerlo en el chat. ¿Alguno de ustedes tiene preguntas? Les daremos unos segundos más para que puedan pensar en las preguntas. Perfecto, si no tienen preguntas, Sefa, hay una pregunta de Narcy en el chat. Para cuestiones de logística, creo que debería de haber una sesión separada para las personas que ya van a ir. Podemos tener una conversación sobre esto. Aparte, esto lo vamos a tratar en este webinario, pero podemos contestar esto en otro punto. incluso ya una vez en la COVID-19, esto creo que se puede abordar en otro momento. Sí, probablemente tendremos otra sesión para hablar con los delegados y estas preguntas más específicas, entonces tengas en mente para más tarde. Entonces, tenemos otra pregunta para Sefa. Sí, sí. Ok, otra pregunta de VIX. Estaremos creando group chat para la delegación. Sí, estaremos haciéndolo. Ok. El espacio que describíamos para espacios de juventud es en Plasquebet. Ahí es donde, en Plasquebet es donde están estos espacios, por ejemplo, juventudes de mujeres, etcétera. Entonces, ahí es donde vamos a tener a lo mejor un espacio como constante. Tenemos una buena pregunta de Camil también. ¿Cómo pueden los delegados juveniles participar de la mejor manera en la zona azul y tener un impacto? Pues, mañana vamos a estarles dando un poquito más de luz sobre lo que Given en general va a estar buscando y empujando en esta core para que ustedes puedan unirse y desde ahí avanzar justo en estos objetivos. Ok, tenemos una pregunta de Josh. Sí, Josh, estamos grabando esta sesión y vamos a compartir después con todos. Mahamadou tiene una pregunta, pero necesitamos que los traductores la pasen a inglés. ¿Alguien pregunta si podemos participar? ¿Cómo pueden las juventudes participar en las actividades de Given en la zona azul? Sí, eso será en la siguiente sesión. Realmente la siguiente sesión se trata completamente de esto, así que esta es una visión general de la COPA en general y para la participación de la zona azul y verde pues hay una acreditación y registro para la zona verde. Déjenles compartimos esa página de nuevo. aquí es donde van a encontrar la oportunidad de registrarse en la zona verde que es justo compartimos y las negociaciones formales solamente serán como saben en la zona azul pero tenemos información de que han estado restringiendo los números de personas en este espacio entonces por eso fue que este espacio la zona azul era específicamente con acreditación estamos buscando nuevamente en la website donde están los side events es aquí este link que está dejando en el chat y y esta es la zona donde en el CBL pueden ver las conferencias gracias EFA solo un recordatorio de Hamadou a la última pregunta de Ila cómo podemos participar si tal vez no tenemos acreditación o no estaremos en Cali cómo podemos ayudar esta es una es una buena duda pero tal vez mañana podremos hablar un poco de cómo participar pero hay una serie de espacios tal vez puedan ayudar dando seguimiento a negociaciones o asistir a los eventos que estarán sucediendo de manera híbrida o apoyar en la comunicación ya después hablaremos de esto gracias EFA estamos intentando responder otras preguntas del chat pero por ahora seguiremos adelante podemos solicitar a todos una foto del grupo así que por favor abran su cámara para tenernos antes de nuestro descanso de cinco minutos así que estás haciendo estas bonitas caras de fin de semana ok necesitamos tomar tres capturas así que por favor esperen un momento en lo que se toman todos sonríen esa fue la primera nos movemos a la siguiente sigan sonriendo perfecto y ahora nos movemos a la última listo gracias a todos así que antes de ir a la siguiente sesión nuestra siguiente sesión será sobre hablar de manera específica de las actividades donde la juventud va a poder participar durante la COP y estaremos viéndolos en cinco minutos nos vemos en un momento y Gracias. 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 Y les contaré un poco más sobre la imagen general de la COP16 y cómo es que va a suceder, cuántos eventos estaremos teniendo. Así que solo voy a comenzar recordando un poco sobre que este es un espacio que inicia con eventos previos liderados por juventudes y personas jóvenes. particularmente después de las, antes de las dos semanas de la COF. Tendremos diferentes niveles de participación, también recordando que nuestros objetivos a nivel nacional, internacional y regional. Tenemos algunas alianzas de algunos espacios como la ELECOI, donde estaremos trabajando de estos vínculos entre cambio climático y biodiversidad a nivel internacional. También este Summit de Biodiversidad, en donde el 19 y 20 de octubre tendremos este espacio en la zona verde. Un espacio que esperamos tengamos más de 100 personas, muchas de Colombia. Ha habido este interés desde el gobierno de Colombia de tener estos espacios de participación. Acerca de biodiversidad y los procesos de decisiones en estos espacios para juventudes. Después de esto vamos a también estar comenzando con espacios de participación desde el equipo de policy, dándole seguimiento a las negociaciones desde el SBI. Tres días de negociaciones en el SBI en ese tema. Y después iniciamos con la COF. Estas semanas llenas de actividades, con diferentes espacios y diferentes misiones, tanto en la zona verde como en la zona azul. Alan, ¿podrías hablar un poco más lento para los interpretadores? Sí, así es. Ok, entonces. Tendremos la zona verde y la zona azul, que es la primera vez que está sucediendo esto en la COF de Biodiversidad. Hay muchos eventos donde estaremos presentes. A nivel internacional tenemos eventos, pero también tenemos eventos desde sectores. Uno muy importante que es liderado por Colombia. Hay algunos capítulos que también estarán presentándose, teniendo side events en la zona verde. El otro tema es que también en la zona azul estaremos teniendo todas las discusiones que sucederán y muchas, y mucho de lo que es como el corazón del proceso, el proceso general de negociaciones, donde estará el equipo de policy, también tendremos estos eventos paralelos liderados por personas jóvenes y otros eventos paralelos que también son importantes para los procesos de negociaciones, en donde también estaremos participando como moderadores o como algunos de los asistentes. así que nos interesa saber dónde están las personas jóvenes participando y liderando. Más allá de eso, también tenemos estos espacios que hemos preparado para personas jóvenes. Uno de estos es uno nuevo líder. Bueno, no es tan nuevo, pero desde el año pasado existe, que es el pabellón de la juventud, donde muchas personas jóvenes pueden proponer eventos y hacer que algunas actividades sucedan que no podrían haber sucedido en ningún otro espacio. Entonces, el pabellón de la juventud también va a estar ahí, y vamos a tener eventos paralelos. Y la oportunidad de conectar con personas de diferentes partes del mundo dentro de estos espacios. También tendremos un espacio para comunicación. Estamos preparando la estrategia de comunicación para que las personas que están interesadas en crear contenido, en comunicar lo que está pasando, y otras personas jóvenes puedan entender de qué se trata este espacio, qué sucede en él, porque es importante para las personas jóvenes estos procesos de decisión y estos espacios. Así que queremos que las personas que les interesa este tema de comunicación sepan que tienen la oportunidad de participar. Esperamos traerles más información sobre cómo unificar esto dentro de la COP. Crear entrevistas, hacer contenido, ver cómo las personas pueden participar y resaltar la participación de los jóvenes aquí. Sobre todo también difundir estos espacios que las personas jóvenes están creando o teniendo participaciones significativas. Estamos perdiendo un momento. Gracias. 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 Marc. Marc, ¿me puedes oír? Sí, te podemos escuchar. Muy bien. Mi nombre es Ana María. Gracias por tu participación en esta sesión. Hola. Hoy vamos a explicar tres cosas que vamos a estar haciendo desde Given y Given Colombia. Ok, ya escucharon sobre el Youth Pavilion, la zona verde y estas diferentes iniciativas iniciativas de juventudes que vamos a mostrar que ocurren desde los territorios. Ok. 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 Me interesa mostrar cómo esta intersección sobre paz con la naturaleza a través del monitoreo y la participación intergeneracional que está ocurrido el 24 de octubre, el 23 de octubre. Ok, es una oportunidad de entender más acerca de la COP, opciones interculturales para diferentes personas. para entender dónde está el objetivo de este espacio para estos países y diferentes espacios. Así que muchas gracias. Continuemos con la sesión. Ana, ¿podrías por favor poner el título de los eventos para que las, en el chat para que las personas puedan buscar por ellos específicamente en la página de la Zona Verde? tenemos a Alan de regreso gracias Mark perdón la conexión se perdió estábamos hablando de este espacio de comunicación y de la participación de las personas jóvenes en él qué importante es que las personas estén ahí como participantes hay otros eventos que también nos gustaría participar que son más como talleres que van a estar sucediendo muchos de ellos están esperando de la invitación de personas jóvenes por nuestra participación particularmente hay dos espacios esto es un poco complicado porque muchos actividades van a estar ocurriendo al mismo tiempo es fácil perderse en una COP ahora imagínense si normalmente es fácil perderte en una COP que solamente existía lo que hoy es la zona azul qué tan difícil es ahora que existen dos así que es complicado dar seguimiento a los eventos que van a suceder por eso les invitamos a que a que atraviesen esto de manera comunitaria aprovechen nuestra plataforma se den el tiempo de checar lo que hay en las páginas ahorita y solo por las últimas instancias este espacio no es un espacio físico hacer esta plataforma de comunicación más amigable para las personas jóvenes para participar en la COP muchas personas se pueden perder como lo mencionamos y es importante recordar esto para que realmente podamos hacer que este espacio sea de participación efectiva así que las delegaciones empiezan a ser más y más grandes desde los países de Iben buscando que las personas puedan participar de una mejor manera vamos a tener a algunas personas justo enfocándose en apoyar y dirigir a quienes requieran de esta ayuda para no perderse en la COP y realmente puedan lograr sus objetivos gracias Alan y gracias por recordarnos como va a estar muy ageteado muy atareado durante la COP entonces muchas gracias por las fechas y compartirnos estas actividades muchas gracias por eso Alan entonces los siguientes serán algunos detalles sobre los side events les voy a compartir un vídeo sobre nuestro equipo explicando los side events hola qué tal buenas tardes entonces hoy les estaremos presentando los side events que tendremos en la COP 16 y las diferentes sesiones que tendremos entonces primero tenemos tenemos dos side events de Iben que son los side events oficiales de Iben aceptados por el convenio de diversidad biológica pasarán al a la par que estas negociaciones la primera es estará dirigido por el policy team sobre los indicadores para medir la implementación del marco y asegurar que las contribuciones de la juventud están siendo consideradas porque son muy importantes nuestro partner principal es UNESCO y estará pasando en octobre 23 el segundo el segundo es cómo nutrir la colaboración intergeneracional con las juventudes para la gobernanza nacional de la biodiversidad y aquí tendremos como partners a Singapur, Brasil, Uganda, México, Kenya y Colombia el tema es básicamente la inclusión de las juventudes y la implementación del marco mundial de biodiversidad y también estaremos platicando de cómo podemos mejorar la inclusión de juventudes indígenas otro evento importante del dentro de este marco es el rol mental de la juventud en medio ambiente en la construcción de la paz y la preservación del medio ambiente aquí tendremos como partner a la fundación Peace Nexus y el tema será básicamente construcción de la paz sensitivas sensibilización a temas de conflicto y la implementación del marco que es creando un mejor futuro y esto será durante la clausura del evento de oceanos Y será un llamado a la acción para convocar a las juventudes y a las comunidades locales que están involucradas en la conservación de los océanos. Eso es en colaboración con el convenio. Otro de los eventos que tendremos será sobre cómo financiar acciones lideradas por la juventud, cómo tener mecanismos participatorios y transparentes para que los jóvenes estén participando y accediendo a fondos para la biodiversidad. Y cómo se podrán apoyar. Y luego tendremos otro tema de cómo vamos a lograr la implementación de esto. ¿Cómo podemos cambiar el sistema? ¿Y cómo podemos vincular al grupo de las juventudes con otros grupos base? Para estos eventos necesitamos todavía confirmar las fechas y las horas. Y les avisaremos algunos de los pabellones en donde podrán estar. Entonces ahora les hablaré de los partners. Tendremos varios partners para la realización de estos eventos. El primero es el gobierno de Colombia y Give in Colombia. Donde estaremos hablando sobre cómo incorporar a las infancias y a las juventudes en la agenda hacia el 2030. Esto pasará en octubre 22. Y luego el segundo serán los resultados de el IYCB. Y esto será de forma de webinario. Y tendremos como partners al secretariado del convenio. Y pasará en la mañana y la hora está por confirmarse. Y luego el tercero será el liderazgo de las juventudes en agroecología y la conservación de la biodiversidad en los sistemas alimentarios. Y aquí tendremos como partners a WWF y a FAO. Y los otros dos eventos que están siendo coorganizados con Give in Colombia. Y el primero es acelerar la participación y las alianzas para la implementación del marco. Y el quinto es también con un horario por confirmar el día de la educación. Y tenemos como partners a la Unión Internacional de la Conservación para la Naturaleza. Les daremos más información específica pronto. Y otros eventos también coorganizados que están por confirmarse es cómo poner... Cómo hacer procesos educativos para... Cómo poner la educación dentro de las ENVISAPS. Un evento también sobre cómo recaudar fondos. Y también hablaremos de la interseccionalidad de la biodiversidad y el clima. Esto ya lo habíamos hecho en la COP15, pero también lo realizaremos en la COP16. También al paso de esto estarán habiendo reuniones bilaterales basadas en proyectos con varios aliados. Esto no será una discusión abierta, pero nada más... Y nada más estarán aquí los miembros que sean requeridos. Y bueno, espero... Esto ha sido una nota informativa y espero poder ver a la mayoría de ustedes en la COP15. Gracias. 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 Entonces, estos fueron los side events que estaremos teniendo en la COP. Les enviaremos directamente a ustedes a los que estarán asistiendo a la COP presencial para que sepan cuáles son las actividades que estarán sucediendo y cómo pueden participar. Les mandaremos esta información toda junta. Entonces, esto fue sobre los side events. Y ahora hablaremos sobre otras actividades que estarán pasando en la COP. ¿Cómo la cumbre de la juventud? Déjenme compartir la pantalla. ¿Pueden ver mi pantalla? Entonces, otra actividad que tenemos con aliados en Colombia y que quieren Colombia está tomando liderazgo, es la cumbre de las juventudes que estará pasando en octubre 19 y 20. Entonces, ya estarán en Cali en estos días. Hay un link de registro que está en las redes sociales de Given. Entonces, tendremos la cumbre de las juventudes y las infancias. Estas serán las actividades que estarán sucediendo en la cumbre. Tendremos un diálogo intergeneracional y tendremos ponentes de diferentes representaciones para hablar de distintos temas. Tendremos actividades que incluirán arte y storytelling. También habla artivismo y también habrá una demostración de las acciones de las juventudes. Las mejores prácticas que hemos tenido como juventudes para la conservación de la biodiversidad. Desde Givenlac y Given Colombia. Estas son básicamente las actividades de esta cumbre en octubre 19 y 20 en Cali. Después de eso, también tendremos un pabellón de la juventud. Las personas que están encargadas de este pabellón no están aquí porque de hecho están tomando, están teniendo una reunión sobre este pabellón. Pero será desde octubre 22 hasta octubre 30. Desde nueve y media de la mañana hasta cinco de la tarde. Entonces, como podemos ver en las redes sociales, hemos pedido a las juventudes que apliquen para las actividades del Youth Pabellón. Este lugar está dedicado a las juventudes y a organizaciones que trabajan con ellas. Para que sus voces puedan ser escuchadas. Entonces, este es el Youth Pabellón. Y les compartiremos las actividades que van a suceder en este pabellón en los próximos días. Y creo que por último tenemos nuestra información sobre policy para la COP16. Y para esto, habla Héctor. Ok, hola a todos. De manera muy rápida. Como ya pudieron escuchar en sesiones previas. Durante la COP16. Una parte muy importante de las negociaciones que están sucediendo desde las diferentes partes y los grupos mayores. Así que desde el lado de policy vamos a estar dando seguimiento y vamos a hacer traqueo de negociaciones. Que sucederán en las reuniones que sucederán en las reuniones. Seguirán discutiendo, pero también grabando todo el proceso. Vamos a estar coordinando la interconexión entre juventud. Así que este año, por la agenda de los temas que estaremos teniendo, vamos a tener algunas intervenciones. También estamos preparándonos para ser parte de los grupos de contacto. Y llevar la perspectiva de las juventudes a las discusiones y las decisiones. También vamos a estar haciendo lobby con gobiernos. Para garantizar que nuestras posiciones sean respaldadas e incluidas, apoyadas en los documentos. También el equipo de policy está enfocando sus reuniones para compartir conocimiento y dar una idea general de lo que está pasando en las negociaciones y lo que está pasando alrededor. En estas reuniones que tenemos todos. También estamos considerando tener un chat. Donde podamos garantizar el flujo de información y de las negociaciones en sí mismas. También estar actualizando. Y donde las personas se puedan unir y apoyar si es que están dando seguimiento a negociaciones de manera virtual. Para este año en particular, les presentamos al equipo de policy de Given. El equipo de policy está creado desde una llamada abierta que fue lanzada en abril. Y fue lanzada a través de la comunidad de la comunidad de Given. Desde un form abierto donde las aplicaciones fueron generadas. Y seleccionamos al equipo de policy basados en las experiencias, el expertise de algunos de los miembros. También un balance de género, de regiones y de representación que nos interesaba tener. Así que como pueden ver aquí, estoy yo de Brasil, Cefa de las Filipinas, Arful de Bangladesh, Axel de Suecia, Mari de Fiji, Dani de México, Esteban de Colombia, Fevi de Indonesia, Joel de República Dominicana, Marí de Francia, Sandra de Madagascar, Roberto de Brundi, Brunya de Alemania, Sean de Mian Miao y de Sudáfrica. Y todos nosotros estaremos con... Bueno, yo soy quien está coordinando todo el proceso de policy. Estamos dando seguimiento a nuestra agenda. Eso es desde nuestra parte. Gracias, Eitor. Así que estas son las actividades que estamos esperando desde Given. En diferentes zonas. La zona verde y la zona azul. Ahora, si tienen alguna duda, alguna pregunta, es un buen momento para poder añadirla en el texto, en el chat. O también pueden levantar su mano y abrir su micrófono. Muy bien, aquí hay algunas dudas sobre el Youth Pavilion. Ya se compartió ahí el link donde ustedes se pueden registrar. También lo que es el Youth Summit. Y de las aplicaciones del Youth Pavilion, está la pregunta de cuándo se estarán dando las respuestas. Estamos preguntando si alguno de los ponentes puede dar respuestas sobre cuándo estarán compartiéndose los resultados del Youth Pavilion. Tal vez, Alan. Sí. Están repitiendo la pregunta. ¿De cuándo se compartirán los resultados de la expresión de interés para ser parte de la Delegación de la Juventud? Ok, hay un retraso. No empezamos a tener tantas solicitudes. Estamos revisando casos particulares para... Así que estamos intentando mandar los resultados lo más rápido. Gracias, Alan. Así que estamos esperando poderles enviar los resultados en los siguientes días. Otra pregunta desde las actividades Given. Solo quisiera mencionarle a Carla Lumba que la recepción de aplicaciones para aplicar al Youth Pavilion se cerraron. Así que... ¿Cuándo se estarán enviando los resultados? Ah, estaríamos enviando los resultados a partir de este lunes para las solicitudes de side events en el Youth Pavilion. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Si no hay más preguntas... Eso termina nuestra sesión... por este sábado. Muchas gracias a todos por haber participado. Estaremos atentos al chat. Estamos compartiendo la liga para su asistencia en el chat. También pronto les estaremos enviando el link de las sesiones pasadas grabadas. Ya estamos trabajando en ellos para que puedan volver a verlos antes de asistir a la COP. Les enviaremos dos links. Y mañana, por favor, estén aquí a la misma hora. Mañana vamos a estar hablando de las áreas temáticas. Y tendremos una lluvia de ideas general de quienes estamos asistiendo a Cali o también para quienes no y quieren monitorear la COP de manera online. Nos vemos todos mañana. Gracias por su tiempo. Gracias a los intérpretes. Y gracias a todos los que fueron oradores durante la sesión. Bye. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.